Hola chicos, 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 solo quiero mostrarles lo que está pasando aquí en la parte de atrás de mi casa Voy a cerrar la puerta para que no me salgan los zancudos Y fíjense que tengo un problema, tengo unos visitantes y les voy a mostrar ahorita Les voy a enseñar algo muy sencillo, muy eficaz, verdad, en cuanto a como resolver este problema que tengo Le muestro, le muestro, chicos, vamos a ver Ok, a ver, no me quiero parar, mírenme, mírenme Me han venido, me han venido unos popos Están aquí jalando sus, o llenando su almacén, miren, botando el dinero Ok, entonces, tengo estos visitantes, miren, miren Ahí está Entonces, yo les voy a enseñar algo muy eficaz, verdad, y a la vez le puede servir a ustedes, chicos Con estos muchachos trabajadores que no duermen Llenando sus despensas Me encanta ver estos Que este tipo lleva el doble de su carga Y ahí va, miren Estos muchachos son completos Miren nomás, qué chula A ver a qué hora va a llegar este, verdad Pero la cosa aquí no Ok Entonces, algo muy efectivo, chicos, que quiero mostrarles Si usted tiene problemas con su popo, le llegan Y les están dañando su cultivo, etc, etc, etc Haga esto Muy efectivo, preste atención Preste atención Ahí está, ve Vaya, se cayó el rótulo Mire, póngale el rótulo así Y listo El problema resuelto no más son popos Verdad En En su área ¿Vaya, qué chula, qué chula, qué chula